Si quieres verme Llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme Llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor Que tu amor estoy perdiendo Y no piensas regresar Y no piensas regresar Dime que tú vas a regresar Dime que ya no me quieres Si me quieres Si me quieres ver llorar 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 Si me quieres ver llorar